¿Aquí, allá? Sí, allá. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar a tu nombre, Dios de la poder. ¿Aquí, allá? Señor, gloria y majestad. Cian a ti, rey de la creación, pone siempre, amen. Ya, está ahí. Amen. Praise God. Our new sister out here, passing out tracts. Praise God. I think the first time she's going to be in a Christian church. First time going to church in her life. Praise God for that.